Música ¿Cómo andas, Yohana? Bueno, en la primera carrera habíamos clasificado bien clasificé tercero y largo la carrera y en la primera frenada me cuido para no pegarle a nadie, no chocar a nadie adelante y eso y siento un golpe fuerte la parte de atrás, me pega Guarnacia atrás y me rompe bastante el piso y mucho el difusor y bueno, ahí empiezo a perder posiciones porque tenía como un paracaídas en la recta, en la parte de atrás al tener el difusor todo roto el auto frenaba bastante y después hago un trompo porque se ve que venía complicado y bueno, logré llegar décimo sumar algunos puntitos y eso me permitió largar primero el domingo en la carrera del domingo en la carrera del domingo largo primero y llevo a la uno y una maniobra bastante desafortunada con Valle donde él se cierra mucho y me deja me tengo que tirar al piano para poder doblar cuando estoy doblando veo que se sigue cerrando y no me da para evitar el golpe y vamos al roce y ahí terminamos los dos rompiendo los autos en mi caso rompí una llanta y dolió un Ackerman tuve que entrar a boxes y bueno, ahí perdí muchísimo él también y terminé en el puesto 15 la maniobra en sí una lástima porque todas las posibilidades que teníamos de sumar buenos puntos quedó eliminada pero bueno ahora hay que pensar en termas ver la mejor estrategia para sumar mejor puntos y meterme dentro de los cinco que es lo más importante qué bonito vamos a mi carajo vamos a mi carajo oye oye all find a place bueno estamos esperando vamos a ir a cantar vamos a cantar vamos a cantar acá acá no tenemos los muchachos a la bonita carajo ¡Gol! ¡Gol! Bueno, cuenten en qué estamos, qué estamos esperando. Estamos esperando que venga Santi a quitar mucho, a quitar con Toe. Amareció con niebla en la mañana y bueno, estamos esperando que levante la niebla para que largue la clasificación. Fernando, a ver, unas palabras, qué estamos haciendo acá. Un momento increíble, feliz de estar acá acompañando. Creo que ya salieron las pistas, casi que nada, vivir a puresto, la verdad es increíble. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que salieron las pistas! 12 de septiembre de 2015, prácticamente las 12 del mediodía. Se cumple en 16 años de uno de los días quizás más tristes del automovilismo uruguayo. Estamos acá en Laguna Seca, tenemos de fondo la curva donde desencarnó Gonchi. Y un poco la idea de todos estos uruguayos que vinimos acá y acompañar a Santi es convertir un día que fue muy triste en un día alegre y un día de fiesta. Y esa es la propuesta. Uno de los primeros voluntarios de la Fundación y como director de la Fundación hace algunos años. Me pregunté durante mucho tiempo por qué pasó esto, por qué perdimos al Gonchi, qué injusticia. Y años más tarde te das cuenta que las cosas pasan por algo y que todo termina siendo positivo. Hoy estamos acá reunidos con algo espectacular y no me cabe duda que el Gonchi está entre nosotros y también metiendo energía y pasión y estando en conjunto con Santi. Si tuviera que pedir un deseo en homenaje a Gonchi, en memoria de Gonchi, sin duda es promover que existan más deportistas uruguayos en el mundo llevando la bandera del Uruguay, representándola lo más alto posible. Y qué mejor que tener hoy a Santi en este circuito pudiendo definir el campeonato. Sin importar cómo termina este fin de semana, Santi, también en nombre de la Fundación y en nombre de todos, agradecerte, felicitarte de lo que estás haciendo. No me cabe duda que tus valores como persona, lo que sos, tu humildad, la familia que tenés, representan de forma inmejorable lo que el Gonchi fue. Así que, bueno, antes que Santi hable, les pido un aplauso para recordar al Gonchi. Bueno, de mi parte, simplemente es un honor para mí poder volver con el campo de Gonchi este fin de semana. Con agradecimiento a Gonchi por todo lo que hizo, por nuestro deporte en Uruguay, no solo el automovilismo, sino en general. Un ejemplo para un deportista que es un ejemplo para cualquier tipo de deporte, cualquier tipo de persona en Uruguay, por todo su esfuerzo que hizo para llegar donde llegó, con los recursos que uno sabe que Uruguay tiene y cómo la tuvo que luchar. Y, bueno, hoy me toca definir el campeonato acá en Laguna Seca, 16 años después del accidente de Gonchi. Así que, bueno, seguramente Gonchi esté acá arriba con nosotros acelerando de la misma manera que aceleramos nosotros, así que va a salir todo de la mejor manera. Muchísimas gracias. ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos! 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 Entiliamos la PAINA de atrás nos hacen ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias mucho. ¡Gracias mucho sois! Pater amigos. Me gustaría que sigas aquí, tú vas a signar, esto es para tegenazuje Meta, y yo te quiero pagar el nido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!